¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 107 de con Saladin y tenemos el entrenamiento militar que no me acuerdo, no acuerdo por qué queríamos esto, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo por qué, pero vamos por Mercenarios. Seguramente solamente era para llegar a Mercenarios, entonces vamos para allá. Vamos a Mercenarios, tenemos cambio de políticas, creo que deberíamos de cambiar este tema del Gran General, ya tengo el Gran General o no, no me acuerdo, a ver, déjame ver. Gran General, sí, tengo a Sun Tzu, ok, entonces tal vez podríamos cambiar esto del Gran General por un Gran... Uf, este es muy bueno, este ingeniero Imhotep es muy muy bueno, tal vez deberíamos de cambiar por un Gran Científico posiblemente, Gran Científico no es mala idea, no es mala idea a menos de que tenga alguna otra política mejor. Mira, esta no está nada mal, son 6 de ciencia o esta de más 1 de producción, los colonos, a ver, estos nuevos, los constructores recién creados ganan 2 cargas, no está nada mal tampoco. Ya estamos ganando 26 de oro, lo cual está bastante bien, están funcionando nuestros distritos comerciales. ¿Qué necesito para hacer esto? Creo que necesito un templo, efectivamente necesito un templo. ¿Qué necesito para hacer el templo? Pues me imagino que no tengo desarrollada lo que es la teología exactamente, no lo tengo desarrollado. Entonces yo creo que vamos por un mercado, vamos por un mercado que nos da más oro, nos da más oro. Creo yo que debería de venir a hacer caballería, caballería, esto caballería. Sí, la caballería para hacer los mamelucos que luego los voy a subir, entonces necesitamos hacer la caballería. La caballería nos pide 1 de oro de mantenimiento, así que nos lo vamos a ahorrar gracias a que tenemos esta cosa de aquí que es el trono del señor de la guerra que te reduce en 1 el costo de mantenimiento de cada unidad, pues prácticamente nos va a salir gratis. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer ya, vamos a hacer la caballería, vamos a quitar esto, vamos a poner la caballería, vamos a poner la caballería, sí señor, 50% de producción hacia la caballería antigua y clásica. Caballería pesada, caballería pesada y ligera, ok, perfecto. Y acá vamos a poner uno más de producción para hacerlo más rápido. La pregunta es, ¿estes 5 casas las necesito o mejor lo quito? Yo creo que mejor lo quito, el único que se va a meter en problemas va a ser esta ciudad de aquí. La ciudad de aquí sí va a sufrir, pero ni modo, ni modo. Creo que va a ser mejor así que sufra y que ganemos más de ciencia, más ciencia, más producción y 50% a la caballería. Creo que va a ser mejor así. Ahí está, efectivamente tenemos aquí un problema de casas, pero pues ni modo, ni modo. Creo que lo podemos arreglar con esta fuente en el mediano plazo. En el mediano plazo podríamos arreglarlo o con algunas, con el acueducto, tal vez con el acueducto también lo podemos arreglar, pero ahorita la verdad es que, mira, el acueducto son 4 turnos. 4 turnos para el acueducto, mientras que la caballería pesada son 2. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, la verdad es que vamos por la caballería ya. Vamos a hacer la guerra ya. Vamos a hacer la guerra ya. Vamos a hacer la guerra ya, 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 ya. Vamos por la caballería pesada. Aquí vamos también a hacer caballería, caballería pesada. Ya no vamos a dilatar esto, ya no vamos a dilatarlo y aquí vamos a hacer otra caballería pesada. Otra caballería, sí señor. Ahora sí, vamos a lo importante. A ver, aquí hemos creado un puesto comercial con una ruta comercial. Y bueno, pues los gemeres me siguen pidiendo ahí que seamos amigos, pero la verdad no estoy del todo seguro. Nazca me pide que construya un campamento, pero justo acabo de hacer eso, así que ya no lo voy a hacer. Vamos a ver, desde aquí no puedo atacar a este señor, entonces vamos a ponernos aquí ya. Quitar esto, chingar a su madre. Ganamos 2 puntitos de época. Lamentablemente los ganamos cuando ya no los necesitamos. Entonces vamos a quitar ahora esta piedra de aquí. Y la pregunta es, ¿a qué se lo vamos a poner? La idea era ponérselo a la zona industrial. A ver, déjame ver. Es que la zona industrial ni siquiera la tenemos porque necesitamos poner todo esto para que sea efectiva. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es ponérselo al mercado. Ponérselo al mercado. Ponerle esto al mercado. O inclusive al distrito sagrado. Al distrito sagrado. A ver, vamos a quitar el mercado. Vamos a poner esto. Vamos a quitar esto de aquí. A ver, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? Aquí lo levantamos. Son 88 de producción y el distrito sagrado nos pide 160. O sea que nos vamos a quedar a mitad de camino. Vamos a meterle aquí 88. Y vamos a poner este distrito sagrado. Que la verdad es que es muy, muy bueno. Porque le da... Le da diacencia a que a nada. A nada, a nada, a nada. Solamente gana diacencia de montañas y de bosques. Uf, pues yo pensé que era mejor, ¿eh? Sinceramente yo pensé que esto era mejor, pero... Pero no, ¿eh? Parece que no. Parece que no es tan bueno. Creo que sería mejor entonces el mercado, en este caso. Creo que sí, creo que es el mejor el mercado. Vamos a meterle al mercado para ganar puntos de gran mercader. Que ahí estamos... Estamos jodidones, estamos jodidones. Pero con este mercado, este de acá y este centro de acá. Creo que vamos a ponernos top. Vamos a poner top de producción de puntos. Sobre todo aquí porque este mercado, Coraz, el oráculo. No está dando el doble. Entonces, vamos con este constructor a hacer... La verdad es que no sé ni qué quiero hacer, ¿eh? ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Si la verdad es que no sé ni qué quiero hacer. Creo que poner una mina aquí no se ve una mala idea. Sí, creo que vamos a poner una mina aquí. Vamos a poner una mina ahí. Déjame la marco. Porque creo que nos viene bien una mina ahí. Y con el señor vamos a seguir explorando por acá. Mientras que con el señor vamos a traerlo para acá. Ahora, tenemos la posibilidad de hacer otra ruta comercial. Y las rutas comerciales disponibles que tenemos son del Cairo a Groening. O sea, como pueden ver, las rutas comerciales son hacia Holanda. Aunque acá tenemos unas con nuestro camarada de... ¿Cómo se llama? De este señor. Señor, ¿cómo se llama? Los Kree. Los Kree Poundmaker. Entonces, a ver. A ver, aquí podemos hacer... Es que esto ya prácticamente ya hicimos todo lo que podíamos aquí. Ya necesitamos que la ciudad crezca. Entonces, vamos a dejar este señor por acá dormido. Y la ruta comercial. A ver, vamos a ver. Tenemos alguna hacia Poundmaker. De hecho, aquí tenemos una por uno. Uno y tres. A ver, déjame ver qué tenemos disponible. Déjame ver qué tenemos disponible. Tenemos ir a seis de oro. Uno de ciencia y uno de cultura. Hacia... Hacia Holanda. Aunque acá tenemos una de producción. Y tres de oro. Que realmente no es tan buena. Creo que es mucho mejor esta de aquí. La de Damasco. Damasco a Rotterdam. O Bagdad a Rotterdam. También es bastante buena. Es que el problema es que nuestras rutas comerciales buenas son hacia Holanda. Y a Holanda es justamente a la que vamos a atacar. Entonces, nos va a valer madre la cosa. Pero bueno, vamos a aprovecharnos por el momento de esto. Vamos entonces... No, pero es que el problema es que la ruta... Ya no asentaríamos esa... A ver... Damasco a Rotterdam. O Bagdad a Rotterdam. Vamos a hacer el de Bagdad a Rotterdam. A ver cómo nos va. Vamos a dejar esto por aquí. Este señor ya vamos a traerlo de vuelta. Y vamos a hacer Bagdad a Rotterdam. A Greningen, perdón. A Greningen. Mira nomás. Mira nomás la cantidad... De lugares que tenemos que pasar. Creo que mejor voy a ir con Pound Maker. ¿Para qué les miento? Creo que mejor voy a ir con Pound Maker. Esto tampoco no está nada mal. A Damasco. A Damasco no está nada mal. Por 3 de comida. Y 3 de producción. Es bastante la verdad. Vamos a hacer esa mejor. Damasco. 3 de comida. 3 de producción. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Y aquí qué me están queriendo encerrar o qué? No entiendo qué es lo que están queriendo. Ah, su madre. Que aquí viene Holanda a poner otra ciudad. Bien, 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 bien. Bueno pues. Se le viene ahora sí la guerra encima a este señor. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno. No entiendo.